Este porro dice así Estás tirando por la borda, nena El futuro de tu vida Ya de tus padres estás en contra, solo Por alimentar tus pasiones Y estás tirando por la borda, reina linda El futuro de tu vida Ya de tus padres estás en contra, solo Por alimentar tus pasiones Y estás a tiempo de reflexión a tirirar Ya bajaste de esa nube Que un novio no es garantía Para formar un hogar Debes de estudiar primero, pirira Y terminar tu carrera Y entonces el que te merezca Que te lleve hasta el altar Y es que sin estudio no hay futuro Eso sí es casi seguro, puede que haya su excepción Cuando en el hogar faltan recursos Allí sufre todo el mundo y eso parte el corazón Y yo quiero es verte feliz No hay vuelta entre necesidades Y yo quiero es verte feliz No hay vuelta entre necesidades Mis consejos debes oír Tus hijos lo agradecerán más tarde Ay, debes oír mis consejos Y evitarte tantos males Y yo quiero es verte No hay vuelta entre necesidades No hay vuelta entre necesidades Y yo quiero es verte Gracias.